Último día en casa, gente bonita, estamos desayunando hot cakes, le prometí a los niños que iba a hacer hot cakes también el día de hoy Ya, Ibai ya terminó Los pancakes son los, la desayuna favorita de los niños, las preparo una o dos veces por semana Pero esta vez las he preparado, creo que casi todos estos días Sí, ahí está Aira Y va por allá Terminé ya de limpiarle a los gatitos y de terminar su casita de invierno que es esta Ahí está Mushi Para que no les dé frío y se puedan esconder cuando quieran Pues bueno Ya este, voy a cerrar aquí Bueno gente bonita, pues ya el día de hoy es el último día que voy a pasar aquí en casa O bueno, medio día, de hecho porque ya en unas horas me estoy yendo al aeropuerto Ya terminé de hacer todos mis pendientes que tenía que hacer, ya lavé todo Ya limpié el cuarto de los gatos, ya alejé su casa, también los de afuera A los periquitos también Los periquitos tuvieron bebés, entonces pues se van a quedar al cuidado de Aira Ay Dios mío, tantas cosas que les juro que he estado de arriba para abajo estos días Estoy exhausta y al mismo tiempo estoy pues feliz, ¿no? De que ya llegó el día, pero también triste por dejar, como les digo, mi familia atrás Sin embargo, también sé que voy a mejorar y todo va a estar mucho mejor para todos Y pues un mes se va a pasar rapidísimo Ya estoy lista, de hecho ya tengo mis maletas listas, ahí ya están Ya empaqué todo lo que tenía que empacar junto con los pedidos y también las cosas que voy a hacer vendiendo allá También regalos para mi familia, obviamente Y pues ya, gente bonita, la verdad es que ¿Qué les digo? Estoy sentada aquí con mis niños ahorita Estamos pasando tiempo juntos, están comiendo Se están comiendo ahorita Estamos viendo una caricatura, ahí está Aira ¡Aira! ¿A dónde va mamá? Va a mamá chico ¿Ya? ¿Cuántos días? 30 días ¿30 días? ¿Sí? ¿Los vas a contar? ¿You will count them? ¿Ya? ¿Le dio que hizo su calendario? ¿Qué? ¿Qué me hizo? Don't fight, guys Les digo que no se peleen cuando no estoy aquí Los voy a estar checando en la camarita Estamos viendo caricaturas Y Bado está comiendo ahorita También allá con mi sogra Porque si lo siento acá, no quiere comer Y ya estoy pasando un ratito pues con mis niños Nada más Bueno, pues vamos a estar viendo caricaturas un ratito más ¿Qué está mi niño y Bado? ¡Bado! ¡Hola! No te rasques, no te rasques Tiene esa rasca y rasca en la orejita Le tengo que poner una cremita Y Bado, diles hola ¡Hola! Vamos, vamos Vamos a tomar un café y a comer ¿Cake? ¿Quieres cake? ¿O donut? ¿Dona o pastel? ¿O pastel? ¿Vamos, Kamsa? ¿Cuál donut? ¿Cuál donut? Sí, está haciendo buen clima Está haciendo frío pero está solecito Entonces como que compensa, ¿no? Aquí están preparando todo para el invierno La próxima vez que llegue aquí ya va a estar nevando o va a empezar a nevar Sí, ahí está la abeja, miren qué bonita abeja Creo que esas abejas se llaman bumblebee No, no es una abeja, es una abeja No, es una abeja ¿Tiene abejas? No, sí, tiene abejas en abeja Y tiene que abeja La abeja es abeja Ya, a Hamza le gusta estudiar ciencia y todo eso. Pero ya se va llevando las maletas. Segunda maleta. Ya está lista. Ay Dios, todo eso voy a cargar yo sola. Lo bueno es que el coche ya funciona porque no estuvo funcionando en días. Bueno, esa no ocupo, vamos a ponerla dentro del coche. Llegamos a esta cafetería que está cerca del aeropuerto. Venimos, bueno, viene mi suegra, vienen los niños obviamente, viene Feroz. Ahí está Ivado, por acá está Aira. Y pues bueno, estamos entrando. Pues para que escojan lo que quieran comer. ¿Qué quieren? Donuts. Mi suegra ya. Miren anda, mi suegra ya con su... Bueno, el poncho ese es mi poncho pues, pero se lo quedo a mi suegra. Y ya lo uso todos los días. Vamos a comer algo. Que tomen algo, que estén felices. That's okay. Okay, wow. Yummy, yummy. Okay, vamos a esperar a Abu para pedir. Cafetería, 14th Avenue. Y pues aquí estamos ya todos, están los niños. Okay. Café primero, los niños pidieron una malteada de Oreo con chocolate y unas donas. Vamos a ver, ¿qué está haciendo? Este niño, así que... Ah, al celular. A mi Instagram. Pues bueno, paso un ratito en familia. Taperos. Ayra, ¿ya tienes boita? Dime esa cibaduz. Ayra, hay que elegir la dona blanca. Final goodbye to mommy. Bye bye, mommy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mamis va. ¿Hagi, mamis? ¿Hagi, papá? Mamis va, Hamza, Ibadu. ¿Hamza va, mamis? ¿Has ido, mamis? ¿Has ido, mamis? ¿Has ido, mamis? ¿Has ido? Mamis va volver, ¿ok? ¿Hay algunas paraow faz cosas? ¿En화? Apagadena. ¡Ex crianças! ¡Nórdo Nabra, Cuán, Maripa! voy a estar volando desde cashmere hasta delhi y luego en delhi tengo viaje en la madrugada hasta amsterdam y de amsterdam a la ciudad de mexico de la ciudad de mexico tengo que tomar otro vuelo a guadalajara ay no no sé si voy a poder con esto vengo entrando al aeropuerto aquí no puedo grabar así que voy muy discreta necesito nos acompañar hacer el check-in aquí en sirinagar el vuelo sale a las seis y media de la tarde voy a estar llegando a delhi como a las ocho de la noche más o menos y tengo el vuelo como les digo amsterdam en la madrugada entonces pues voy a ser muy largo largo pero lleno de emociones en parte estoy feliz como les decía en el vídeo de ayer estoy feliz en parte y en parte estoy triste y tengo el corazón en mis pedazos llegó la hora de abordar ya lo sentaron a todos ya me sentaron a mí también pero bueno yo me espero aquí ya llegó el avión ya vamos a abordar en unos dos minutos bueno pues a pesar de que no estoy presente en la casa como pueden bueno les voy a mostrar cómo tengo un ojo en mis hijos y es que se acuerdan que compré una camarita de inteligente bueno pues esa camarita la dejé en mi cuarto que es donde pasan más tiempo los niños porque está la televisión y porque la otra televisión no es a mi suegra entonces mis niños pasan la mayor parte del tiempo ahí y pues si va a estar durmiendo con mi con feroz también no entonces pues los puedo los puedo ver desde cerquita aunque no esté ahí también les puedo hablar y también me pueden hablar así que se tranquiliza mi corazón de esa forma no estoy como que en todo ahorita feroz no encontraba su cargador y no sabía cómo prender la luz de la lámpara van a decir pero por qué no bueno es que puse una extensión nueva entonces no sabía él pero ya le expliqué y ya se calmó pero bueno así es como tengo un ojo aquí un ojo allá bueno ya es hora de ya es hora les digo de subirnos ahorita nos hicimos fila y nos volvieron a regresar la gente aquí es muy desesperada y no toman distancia así que me voy a esperar hasta que todos se suban hasta el final yo no importa bueno en primera parte del viaje el avión se retrasó 15 minutos ya estaba que me sudaban las manos dije si se cancela el vuelo pierdo el vuelo internacional y ahí quedó el viaje méxico pero bueno ya estamos aquí ahora para dónde vamos entrando sé que mi esposo extraña esta parte de nuestros viajes i'm giving this alone i'm sorry soy la primera finalmente en el avión me tocó ventana qué nervios estoy muy nerviosa estoy más nerviosa ahora bueno tuve que pagar un montón de dinero por el equipaje extra no sé qué les pasa en vuelos nacionales como no había vuelo directo desde Sirinagar pues tuve que pagar maleta extra y peso extra ay dios mío me sacaba un ojo de la cara pero dijo pero ya no importa vas bien y todo va a estar bien vete tranquila entonces voy voy tranquila y ahorita yo creo que van a quitar el poncho porque en Delhi no está haciendo frío pero en Amsterdam si va a hacer frío entonces por eso no sé como que con la mezcla de ropa pues ya llegó la hora ahora sí ya vamos a despegar bueno pues ya vamos a ya vamos a llegar a Delhi ya vamos a aterrizar en unos 5 minutos más así se ve de noche bueno que van un poquito ahí ya vamos a aterrizar ya vamos a aterrizar estamos sobre Delhi el sur de Delhi de hecho hay algo de turbulencia no sé si está lloviendo o algo afuera porque si se está moviendo mucho el avión y están pegando como piedritas de no sé qué ya estamos por aterrizar por allá se ve Kutuf Minar ya les mostré Kutuf Minar una vez en los videos ese pilar que está allá es Kutuf Kutuf Minar esta es otra plaza también muy famosa DLF DLF Emporio Ambience Mall Pomegran son esas plazas de allá ya estamos súper cerquita del aeropuerto y ya vamos aterrizando este avión se mueve tanto que parece que se va a desmoronar bueno agárrense esta es mi parte favorita si siempre ha sido mi parte favorita el aterrizaje y ahora me tengo que quitar este poncho porque New York hace un calor del demonio aquí en Delhi pero bueno primero primero llegando y ya ahorita les cuento que ya aterrizamos gente bonita todo bien en el vuelo gracias a Dios ahora el camioncito ahora el camioncito entonces pues me toca ahora este tipo de transferencia pagar equipaje extra y bueno un montón de otras cosas vamos a pegar las maletas tengo que tomar después un camión para ir al otro aeropuerto que este es el aeropuerto doméstico no internacional y yo necesito ir al aeropuerto internacional bueno hay una cachucha ahí ya no se de quien sea voy a ir por un carrito de esos tengo mis maletas y ya voy a salir a tomar el transporte que conecta con la terminal 3 internacional vamos a ver de donde bueno ahora si ya voy caminando caminando porque digo que no tomé el bus ni nada para llegar a terminal 3 al parecer esto es nuevo y lo conectaron ya de forma subterránea bueno no tan subterráneo pues pero más o menos y este y pues ya puedes llegar desde la terminal 2 a la terminal 3 sin tomar ningún auto ni nada por el estilo bueno vamos a caminar unos 5 minutos antes de llegar al destino final llegué ahora tengo que tomar este elevador hacia salidas que estoy en llegadas ahí viene pues si me tuve que quitar el poncho porque esta haciendo mucho calor que bárbaro vengo el frio frio el calor calor y eso que estamos ya a finales de octubre y asi esta a finales de hasta finales casi finales de noviembre es que esta asi vamos llegando pues tengo que hacer tiempo 2 horas porque no esta todavía abierto el lugar donde voy a hacer el check in asi que voy a llevar estas maletas a que me las pongan con ese plástico porque ya saben viajar internacional y todo pues te las abren y al menos eso con esto ya van seguras vamos a plastificar esto 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 bueno me estan cobrando 12 dolares por hacer esto esto ya queda ahora va a estar bueno gente bonita pues hasta aqui llegue con el día de hoy del vlog del día de hoy Voy a intentar hacer este vlog en dos partes Porque no voy a alcanzar a meter Todo el vlog del aeropuerto de Delhi Que quiero enseñarles el aeropuerto de Delhi Entonces voy a hacer un vlog especial para mañana Ya ahorita estoy esperando A que abra Para hacer el check-in ya con la aerolínea Que me va a llevar hasta Amsterdam Y ya de ahí voy a hacer conexión a la Ciudad de México Entonces primero Dios ya en una Unos 20 minutos Ya van a abrir, estoy aquí ya Dos horas y media, casi tres Ya cambié dólares Ya empaqué las maletas Ya hice lo que tenía que hacer Entonces pues voy a darles este video para subírselos Y no dejarlas sin contenido el día de hoy Y pues bueno gente Gracias por acompañarme en este viaje Gracias por ser mi apoyo emocional Y gracias por siempre estar ahí A mi familia pues gracias por su apoyo A mis hijos y a mi marido Te amo mucho Gracias por su apoyo Gracias por querer a mamá para ser mejor Mami will do get better Inshallah Los quiero mucha gente bonita Nos vemos en un próximo video Hasta luego Bye